En marzo del 2018 a los habitantes del edificio Trevi se les notificó que el inmueble que habitan sería vendido. Les dijeron que podían acceder a la compra del edificio con costo de 80 millones de pesos. Eran días posísmicos, de ver cómo la sociedad se organizaba para exigir su derecho a la vivienda. Nosotros decimos que después del sismo siempre viene un tsunami, y en este caso es el tsunami inmobiliario. Después del sismo se desataron toda una serie de dinámicas de lucro y de despojo en toda la Ciudad de México, donde estuvo involucrado tanto gobierno como empresarios, y que a muchos vecinos que no fueron afectados directamente por el sismo les tocó por este lado. Los despojos no es algo nuevo en la Ciudad de México. La 06000, Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico, ha documentado desde 2014 hasta febrero de este año 16.646 casos. En promedio, 3.000 desalojos por año. Estos además vienen acompañados de violaciones a los derechos humanos. En realidad lo que estamos hablando son procesos de despojo, procesos de desplazamiento, procesos de desalojos y procesos de extracción de la cultura de los barrios. Esta situación llegó al edificio Trevi, un inmueble ardeco que se ubica a un costado de la Alameda Central en la calle Cristóbal Colón Nº 1. La empresa que compró el espacio es Público Coworking, para integrarlo en un desarrollo que incluiría un hotel boutique y espacios de oficinas compartidas. Antes de que sea vendido, supuestamente, tenemos el derecho al tanto, que tenemos que acceder dentro de los primeros 30 días, supuestamente. Nosotros decimos, sí, queremos comprar, pero no 80 millones, que se resuelve primero esto, que nos venden nuestra parte proporcional que durante años hemos rentado. Las contrademandas llegaron rápido. A la fecha existen nueve juicios abiertos contra los inquilinos y una de ellas es por falsificación de sus propias firmas. ¿Y quién está además demandándonos realmente? Porque nos demanda Banca Mifel, pero no sabemos quiénes son los socios que están operando estas demandas en nuestra contra. Es como estar luchando contra un fantasma, al que igual nunca le vemos la cara, o bien dicen. Lo que hacen es provocar demandas y demandas y demandas y demandas que pueden ser lo más absurdas posibles y ellos esperan que no podamos defendernos. Lo curioso es que sí hemos podido defendernos porque nuestra abogada está sumamente comprometida con el caso, afortunadamente, y porque también somos una clase media con ciertos estudios académicos y sabemos de qué se trata y con contra quién estamos peleando. El pasado viernes a Carlos Acuña se le notificó que sería desalojado de su departamento por incumplir con las rentas, pero al alzar la voz y el poder vecinal no lo permitieron. Y cuando a mí me estaban a punto de desalojarme, toda esta incertidumbre, no saber qué iba a pasar, yo recordé los días del sismo a nivel micro, porque muchos vecinos del centro histórico y de otras colonias cercanas llegaron aquí al edificio a resguardar mi departamento. Por lo menos veinte vecinos, después llegaron más, otros se fueron, pero fueron unos veinte, veintidós vecinos que se acercaron, que entraron en mi departamento y dijeron, de aquí no te sacan. Y el edificio también se volvió uno de esos puntos nodales dentro del centro histórico en cómo se hace, cómo se debería planear la ciudad, cómo se debería discutir, cómo los ciudadanos podrían involucrarse en la política pública, nos involucramos en organizando, por ejemplo, proyectos para mejoramiento barrial o para presupuestos participativos. En la esquina del edificio existe otro lugar emblemático, el Café Trevi, el cual ha existido desde la década de 1950, pero que recientemente, por la organización de los vecinos, ha regresado a ser un lugar de encuentro cultural. En cambio, aquí tenemos otro centro histórico, cada fin de semana en esta plaza, la Plaza de la Solidaridad. Hay una verbena popular, hay vendimia, hay danzón, hay cumbia, hay huaracha, hay un espacio donde pueden encontrarse todas las clases sociales. Y eso es lo que tendría que ser el espacio público, y eso es lo que se está perdiendo, porque ahora el espacio público está concebido como un espacio de tránsito entre una tienda y otra. Así es como lo vemos nosotros. Por el momento hay tres semanas de vacaciones en los juzgados, lo cual provoca que no exista una orden de desalojo para cualquier habitante del edificio Trevi. Sin embargo, los inquilinos se mantienen en la idea del diálogo, de llegar a acuerdos en donde se exalte el espacio público y la organización ciudadana. Nosotros estaríamos dispuestos a renunciar a la vivienda siempre y cuando estos procesos políticos tengan un lugar en la mesa de discusión. Y para eso necesitamos un espacio, necesitamos el espacio del Trevi, que el Trevi no se vaya, que el Trevi se quede. Y nos han ofrecido y estamos dispuestos a aceptarlo siempre y cuando estas demandas cochinas se dejen de hacer.